Ocho de la mañana, tres minutos, el tema recurrente es los cortes de luz, pero también la falta de agua, por eso en un operativo conjunto, Ejército, Fuerza Aérea y Armada, están entregando bidones y sachets. La Nación participa del operativo de emergencia por la crisis energética. A través del sistema de emergencia del Ministerio de Defensa, el Ejército ha recibido la orden de abastecer con agua potabilizada en sachet a la población. Esta planta potabilizadora, llamamos de gran capacidad, que tiene la posibilidad de entregar el agua potable, permite llegar a la población, en este caso a través de 17.500 litros de agua, perdón, 17.000 sachets de agua el día sábado pasado y hoy podemos entregar la misma cantidad y viendo de incrementar trabajando una mayor cantidad de horas. En este momento estamos trabajando con un equipo de seis hombres, que es lo que exige y necesita la máquina para poder ser atendida y como verán, toda la producción que estamos realizando en este tipo de sachet de medio litro, que llega a la población de forma manual para poder consumir agua. Esto no es la primera actividad que estamos realizando desde este punto de vista, hemos colaborado en La Plata, con la emergencia reciente, en Esquel, con la ceniza del volcán Chatea, en fin, donde el pueblo y la nación lo necesitan, va a estar el ejército. El embolsamiento del agua se realiza en la Dirección de Ingenieros e Infraestructura del Ejército Argentino de Villa Martel.